La María Eugenia Larraín, la Anita Alvarado y muchas más. Ahora que la está llevando es... ¿Quién? Ando Alvarado y Estefi Mendes. Por favor, veamos. El cambio es lógico, chicos. Vamos creciendo, nos vamos poniendo viejas. O sea, también uno tiene que ir avanzando con el tiempo. Uno no puede tener 40 años y estar pegado todavía bailando en un discoteque. Y yo creo que las otras como que también van haciendo recambios, ¿verdad? Se va cambiando el stock. En la nueva generación yo creo que estamos mostrando cosas... ¿Y qué tiene esta nueva generación? Somos más simpáticas, menos polémicas. En el mundo de nuestro Jet Set Pryoyo, las discoteques son un escenario primordial para que nuestros faranduleros puedan sentir el cariño o la cercanía que las puedan tener sus seguidores. Una herramienta que se utiliza desde los tiempos en que se inició el género y que sin duda hoy está viviendo una renovación. Así es, ya que si antes los centros nocturnos reclutaban a personajes como Quintana Larraír, Adriana Barrientos y Romina Salazar, hoy por hoy parece ser que los jóvenes quieren ver a chicas más cercanas a su edad. Y no es por quitarles crédito a las llamadas reinas de la farándula, pero ahora las nuevas musas discotequeras serían nada más y nada menos los que Angie Alvarado y Estefi Méndez. Por su parte, la hija Danita realiza una performance en la cual interpreta a una sensual profesora. Andi, nos sorprendiste. ¿Quién fuera jefe para tener alguna secretaria como tú? Era profesora, pues, me ubicaba. Entonces, ¿quién fuera alumno? Era el bienvenido de vacaciones del universitario y era como chau, profe. Así que quise hacerle un homenaje, que los niños lo pasaran bien. Estuvo entretenido, lo pasé bien, jugué y todo bueno. Trato de hacerlo bien sexy para que el hombre, si al final el público que viene a ver a una mujer quiere ver piel y sensorial. ¡Chapo! ¡Chapo! ¡Chapo!